Anteriormente en Hardline... Tenemos una red de policías, contratistas militares y patrullas fronterizas. Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red. Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo. ¿Quieres robar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? Suena divertido, pero es cosa tuya. Puede que el hombre que se cargó a Khan fuera un viejo amigo mío. ¿Y ya está esto, Dad? Me imaginé que necesitarías una mano. ¿Habéis visto las noticias? ¿Qué? ¿La de Rourke? Parece que habéis provocado daños por valor de tres millones. Si es que vive en una casa de cristal. ¡Sí, señor! ¡Esto te va a gustar! ¡Bam! ¿Qué es eso? Donde Dose guarda su dinero sucio. ¿Ha funcionado tu plan de rastreo? Justo aquí. Aquí es donde acabó el teléfono de Kai. La central de la empresa de Dose. El sitio es una pasada. Ascensores privados, ventanas blindadas. Un momento, conozco ese edificio. Está en Calle Foster, a las afueras de Miami. ¿Y esto? Es un pedido de hace seis meses para instalar una reserva blindada en el ático. Vale, cuéntamelo todo. Puerta de acero de 30 centímetros con combinación y sello magnético. Así que lo volaremos. No, la cantidad de explosivos que haría falta derrumbaría el edificio. Así que no lo volaremos. O sí. Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático. Es como un robot que abre cajas fuertes. Lo llamaban el bestia. Vamos, que el trasto es rápido, tío. Podía con cualquier combinación. Llámalos. Se lo cogeremos prestado. Ya está hecho. Solo hay que recogerlo. Vaya sitio para guardar un robot abre cajas. ¿Y antes vivías aquí? Sí. Cuando dejé el ejército estaba jodido. Hice una amiga por aquí y me quedé una temporada. Mejor no preguntar, ¿no? Ja, qué risa. ¿Qué hacías en el ejército? Analista de información. Un buen uso de tu talento, ¿eh? Intenta conseguir un buen trabajo en época de crisis con una baja de sonrosa en tu currículo. Es una historia muy larga. Desarté. ¿Hace cuánto? En teoría sigo desaparecido. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cuál es tu historia? ¡Marcus Boone! Ah, has engordado un poco. ¿Qué? ¿Y tú estás un poco...? Te veo bien. Doy asco. Si no estuviera llena de polvo, necesitaría protección factor 5800. Oh, oh, lo siento. Esta es la amiga de la que te hablé. Hola, soy Nick. Hola, señor Nick. Tienes buen aspecto, muy bueno. Gracias. ¿Tienes el aparato para abrir cajas o no? No, tenemos que ir al complejo a recogerlo. Oh, el complejo. Creía que ibas a... ¿Tu padre estará allí? Ay, Dios, la verdad es que ya no está enfadado contigo. ¿En serio? O sea, no es que vaya a descolchar una botella de champán cuando te vea, pero... Entonces supongo que vamos a ir a recogerlo. Chicos, ¿queréis conducir? Claro, ¿por qué no? Ah, genial. Gira a la derecha aquí, Nick. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Lo de siempre. ¿En casa o fuera? Fuera, sobre todo. ¿A dónde voy? Sigue la carretera, te diré cuándo girar. Y dime, ¿te gusta tu trabajo? Me gusta el dinero. ¿A qué te dedicas, Nick? Trabajo con Boomer. Ah, chicos traviesos. Qué emoción. ¿Cómo está tu padre? ¿Todavía tiene esa puta arma? ¡Marcus! No eres el ombligo del mundo. Lo has superado. Tengo que saber qué pasó entre vosotros. Bueno, la verdad... Marcus y yo estábamos enamorados. A mi padre no le gusta. Me puedo imaginar por qué. Y cuando Marcus se fue de nuestra comunidad, intentó... Irme contigo. Secuestrarme, dijo mi padre. Que fue algo tan romántico. Pero que a mi padre no le gustó mucho. Creo. Enséñale tu pulsera. Ah, GPS. Así siempre sabe dónde estoy. Genial. Sí. Sí. Tu padre parece... Intenso. Estaba en el equipo SIL-6. No estaba en el equipo SIL-6. Y por problemas con la tiranía comunista del gobierno estadounidense, fundó una comunidad de patriotas con las mismas ideas. Patriotas. ¿Y están armados? Hasta los dientes. Nick, tranquilo. Conozco a esta gente. Son sobre todo hippies. Todos los hippies que conocías se han ido. ¿Qué? ¿A dónde? Sí. Han ido. Vaya, vaya. Marcus Boone, el hijo pródigo. Hola, señor Alper. Gracias por recibirnos. Es lo mínimo que podía hacer. Y tú debes de ser... Nick. Boomer dice que tienes una máquina capaz de abrir a lo bestia cualquier combinación. Así es, Nick. Solo hay que darle un poco de tiempo. Nick... Mendoza, ¿verdad? ¡Oh, vaya! Esto se pone serio. Mi padre escucha todas mis llamadas. Sí. Mucha gente quiere hablar contigo. Mendoza, incluido un tío de Los Ángeles llamado Stoddard, que dijo que pagaría 250 de los grandes por ti, pivo. Está de camino. Perdón, Marcus. Chicos, ¿qué os parece si acompañamos al señor Mendoza y a Marcus a la suite presidencial? Espera, dijiste que solo Nick. Marcus no es bienvenido aquí. Nunca lo ha sido. Oh, cariño, lo siento. Sepáralla de ese capullo, vomito. Y, Marcus, dejémoslo claro. La raza no tiene nada que ver. No me gustas por un... asunto personal. Asunto personal. Asunto personal. Gracias, pessoal. ¿Están bien? ¡Gracias! Tengo noticias más o menos buenas ¿En serio? ¿De dónde has sacado eso? Dunn me lo dio al abrazarme Dunn, la que nos la jugó Dunn, te la jugó a ti En realidad, es buena gente Seguro Bien, quédate detrás de mí Sí, adelante Eh, hay que buscar cómo salir de aquí Yo no pienso, disculpe Por cierto, ¿qué coño es este sitio? Dime que Harper no tiene un arma nuclear Al habla, nuestro guía Vale, por aquí A mí Déjame 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame émame ¡Un todos! ¡!". ¡No! 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 ¡Qué mierda! Aquí. Vale. No muchas. Vale, venga, busquemos esa escotilla. ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! No sé qué cojones era. En cuanto Tony se hizo cargo, las cosas cambiaron enseguida. Eh, Alucina, el mexicano era policía. Colega, últimamente hay mucha policía por aquí. Bueno, pues ya no es policía. Tony dice que se escapó de la cárcel hace un par de días. ¡No te muevas! Tony no lo sabe. Encontré su número en el móvil de la gente de la A.E.F. Un buen millón de povos por un mexicano. Joder, tío, no sabía que fuesen tan caros. Alguien debería echar un vistazo a esos capullos y ver si tienen sed para no darles nada de beber. Manos arriba. ¡No las bajen! ¿Va aquí en que funciona? Vale, vale. ¡No! 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 Eh, uno de estos idiotas tenía mi escáner. Eh, hay una escalera. Es nuestra salida. Sí, vamos. Vale. Tenemos que recuperar nuestras cosas. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Tenemos que salir de aquí! Mira, si caen en manos de Stoddard, el rastro llevará a Kai y Tyson. No podemos correr ese riesgo. Mierda. Vale, ¿y cómo quieres hacerlo? Alper tiene a muchos tíos ahí abajo. Parece que hay un sitio para escalar a la izquierda. Vale, o... Espera, podríamos pasar por debajo de esa valla de la derecha. Sí, o podemos lanzarnos de cabeza. ¿Qué? Si crees que estás listo. Tío, tú primero. Iré detrás de ti. Lo que imaginaba. Por desgracia. Venga. Desenterrado. No puedo decirlo. Ahora es que maten a este negro. Lo partimos. Mec, ve a esa caravana. Hay una radio. Escucha, intentaré con... Joder, ¿no tienes más amigos? ¿Vas a comerte eso? No. Voy a despellejarlo. ¿No lo estás desperdiciando? ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh! ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Pero qué coño?! ¡Levanta las manos! ¡Y no las va! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Hay que salir pitando de aquí! ¡Vale! ¡Hay que salir pitando de aquí! Voy a echar un vistazo ¡Mirad por ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buscad por todas manos! ¡Quieto! ¡No te muevas! De acuerdo, hermano ¡Disparad primero! ¡Dejaos de preguntas! ¡Atentos a cualquier cosa rara! ¡Festad alerta! ¡Mirad por ahí! ¡Estad atentos! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Atentos a cualquier cosa! ¡Algo va mal! ¡Separaos! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Encontradlo! ¡No puede haberlo muy lejos! ¡Preparaos para cualquier cosa! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¡Si veis a alguien, cargáoslo! ¡El béisbol o al friki de los ordenadores! ¡Sí! ¡Te irías! ¿Qué crees que quiere decir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y luego! ¡Dio! ¡Se va demasiado mal! ¡Luchad por todas! ¡Preparados para cualquier cosa! ¡Alto! ¡Mantén las manos en alto! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Estad atentos! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Algo va mal! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Atentos a cualquier cosa rara! ¡Vale! ¡Yo espero aquí! ¡Vale! ¡Aquí me quedo! ¡Si veis a alguien, disparad! ¡Disparad primero! ¡Dejaos de preguntas! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Cuidado es en el��ón por cieHA! ¡No te muevas! ¡Lad? Mucha pierna! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Pero! Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡No veo! ¡Vamos! 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 ¿Estáis bien? ¡Le han dado a Dune! Me han dado en el brazo. Me he roto una pierna. Necesitas ayuda. ¡Marcos! Esos tíos que nos han atacado están aquí. ¿Recuerdas este trasto? Vale. Nick, conténlos mientras me vendo las heridas. Hay armas en el maletero. Está hecho. Que conste que este lugar ha cambiado mucho. Este es el plan B. ¡No hay fuego, tío! ¡No hay fuego, tío! ¡Hick! ¡Hostia! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maldita sea! Ya están todos. Eh, ¿estás bien? Necesito que me hagas un favor. Tony es un cazador. Me vendría bien una distracción. Y, además, odio el desierto. ¿Seguro que no quieres venir? Podemos llevarte a un hospital. Nah, te veo muy ocupado. El aeródromo está por ahí. Date prisa. Oye, Tony... Ah, sí. Buena suerte. ¿Nos vemos? Y decidle a Tony que es un capullo. Oye, ¿quieres echar un distato a esa casa quemada antes de irnos? El fuego parece reciente. Oye, ¿quieres echar un distato a esa casa quemada antes de irnos? No. 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 Oye, no. ¿Se dice que Dunn era buena gente? Su padre vendrá por nosotros con toda su artillería No, si nos vamos primero Si es un aeródromo, igual hay un avión Oye, ¿qué quería decir Dunn con que Tony guarda todas sus cosas en el aeródromo? A Tony le gusta coleccionar cosas Cuanto más ilegales, mejor ¿En serio? ¿De qué estamos hablando entonces? Cosas del mercado negro militar Tanques, helicópteros, hasta tiene un par de aviones en tierra Tony tiene mucho dinero La droga Y se toma al pie de la letra la segunda enmienda ¡Eso es! ¡El antiguo aeródromo! ¡No pares! ¡El aeródromo está ahí! ¿Sabes? Me cuesta creer que fuese espolio Ya, bueno, mi padre también era policía ¿En serio? No la clase de policía que piensas ¿Conoces la S.D.E.? ¿La policía secreta cubana? Ya, ¿y tú seguiste sus pasos? Tú me dirás Su trabajo consistía en torturar a prisioneros Y le gustaba hacerlo en casa también Por eso me hice policía Policía de verdad Mierda, lo siento Siento que no acabará bien En fin, por lo visto no hay que ser policía Para detener a gente como él Hora de andar Vamos Ya, no sé si quiero pilotar un avión averiado que has arreglado No te ofendas Tío, ¿qué intentas decir? ¿Acaso dudas de Boomer? Tío, venga ya, puedo arreglarlo Voy a buscar al bestia Radios encendidas, ¿vale? Ajá, ajá Radios encendidas Mierda Boomer Los hombres de Tony están aquí ¿Ves una especie de almacén al otro lado? Sí, sí, hay una barricada ¿Puedes colarte? Ah, espera Creo que tengo una idea Igual hacemos algo de ruido ¡Sí! ¡Dejé este ruido, no una bomba! ¡Oh, mierda! ¿De dónde salen estos tíos? Boomer, ¿cómo vamos? No aguanto mucho más Esta mierda es un poco complicada Tío ¿Entonces moriremos si nos damos en el avión? ¡Muy buena pregunta! ¡Booomer, tengo al bestia! ¿Qué coño es eso? Alguien acaba de bombardear este edificio Tú arregla el puto avión Yo los contendré Así que ahora quieres que arregle el avión ¡Más helicópteros! ¡¿Qué esperabas?! ¡Has empezado una guerra! Así están las cosas. ¡Os habéis quedado sin opciones, capullos! Así que voy a mataros, a cortaros la cabeza y a vearos encima. ¡Cortina de humo! Creo que se le ha calado. ¡Se escapa! ¡Oh, mierda, helicópteros! ¡El humo se ha ido! ¡Cortina de humo! ¡Intenta escapar! ¡Más helicópteros! ¡El humo se ha ido! ¡No! ¡Está hecho! ¡A la mierda! ¡Este cacharrón puede volar! ¡Sí, ya voy! ¡Y Boomer! ¡A la mierda! ¡No me da mucha confianza! ¡Nick! ¡Voy a entrar en pista! ¡Tienes que venir conmigo! ¡En cuanto nos reunamos con Kai y Tyson, vamos directos a Miami! ¡Te dije que podía arreglarlo! ¡Nos vemos! ¡Voy a entrar en pista! ¡Te dije que hay que tomar una pierna! ¡No vamos a entrar! ¡No no nos vemos! ¡En cuanto nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Nos vemos!